Música 3 4 4 5 7 8 9 8 9 9 10 14 y aquí ya es como un core pero de la boca de la boca que está arriba que viene de la 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 Ven. ¿Está bien? Está bien, chaval. Vas a cortar, es un slide. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.